Wala Records Y yo Tu bombón, Tony Lenta Pa' hablarte claro y decírtelo hoy Estoy adicto a tu cuerpo Es que no aguanto con la tentación De hacértelo bien lento Tú y yo a solas hoy En mi cama y en mi habitación Es el momento perfecto Tú y yo a solas hoy En mi cama y en mi habitación Es el momento perfecto Y no le temas al momento será lo que tú querías Tu cuerpo, mi cuerpo, aquí en la casa mía En la sala o en la cocina, dime tu chulería Uh, vamos arriba, uh, vamos arriba Ya no pierda tiempo y aprovecha el momento Tu cuerpo me llama y yo de ti estoy sediento Uh, pa' dentro, sí, pa' dentro Tu cuerpo y el mío devorándonos lento Tu cuerpo y el mío devorándonos lento Tú y yo a solas hoy Tú y yo a solas hoy En mi cama y en mi habitación Es el momento perfecto Es el momento perfecto Es el momento perfecto Tú y yo a solas hoy Tú y yo a solas hoy Tú y yo a solas hoy En mi cama y en mi habitación Es el momento perfecto Tu servidor y Tony Lenta El rey del romance Esto es Wildland Records Baby, es el momento perfecto ¿Qué vamos a hacer? Mister propio auténtico Los de Ricola Beachy Boys Gary Carly Vamos a tomar Sugar Baby Tu servidor Tony Lenta Wildland Records Bumbati Vamos arriba BBB BBB Bunt Bumbati 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 Siren Closa Ed D Bumbati Spect conclude Be Siren Bumbati White